Suena la onda de niños y jóvenes investigadores de todo el país que aman la ciencia, la tecnología y la innovación. Sintoniza tu radio. Ya empieza Buena Onda. Bienvenidos a Buena Onda. Hoy los saludamos Laura y Andrés. Este es un espacio radial donde se vive la ciencia. Estamos felices de acompañarlos en esta aventura llena de investigación y, por supuesto, mucha diversión. Vamos a recorrer todo el país buscando nuevos investigadores ondas y tú que nos escuchas puedes ser uno de ellos. Conoce el mundo de ondas y activa tus superpoderes. Escúchanos y grita con nosotros. Yo soy Buena Onda. Yo soy Buena Onda. Yo soy Buena Onda. Yo soy Buena Onda. Estas son voces de nuestros héroes investigadores quienes tienen todos sus sentidos alerta para encontrar problemas y soluciones que les permitan vivir mejor. Esto quiere decir que podemos investigar sobre cualquier tema. Sí, hay un universo infinito para investigar. Lo que vivimos cada día, lo que ocurre en nuestro entorno, lo que le pasa a nuestros compañeros, a la fauna, a la flora, a todo. Mira que justo ahora se me ocurre una pregunta. ¿Qué es el programa Ondas? Pues para responder a tu pregunta, vamos con los niños que ya son parte de este programa. Ondas es un programa de conciencias que busca que los niños y jóvenes de todo el país investiguemos temas de nuestro interés, solucionemos problemas de nuestra comunidad con la ayuda de los maestros. En Ondas podemos explorar, aprender sobre ciencia y hacer amigos de muchas partes del país. Pero sobre todo en Ondas podemos ser... ¡Héroes! Lo más importante para ser un héroe investigador es preguntar. Así de sencillo. Por eso fuimos a Conciencias y nos encontramos con Ulia Yemail. Ella es la directora de la Unidad de Mentalidad y Cultura para los proyectos CTEI, es decir, Ciencia, Tecnología e Innovación. Somos unos enamorados de la ciencia porque nos hacemos preguntas y ese es el origen de lo que vamos a conversar. Cómo las preguntas nos llevan a mundos maravillosos cuando las resolvemos, nos entregan herramientas para resolver problemas cotidianos. Entonces creo que si se lo preguntas a todos los niños, cada uno tiene unos con algunas complejidades más que otros, pero todos se hacen preguntas. Yo me hago preguntas todo el tiempo. Es que cuando somos niños queremos explorar, indagar y descubrir. Lau, ¿sabías tú que investigar hace crecer nuestros poderes de superhéroe Ondas? Sí, ¿y quieres saber qué poderes tienen los grupos Ondas? Abrimos nuestras líneas telefónicas para saber las opiniones de niños y jóvenes que están en todo el país. Los superpoderes que me dan la investigación, amor a la investigación, a la ciencia, al aprendizaje y a obtener más conocimiento e información. Ser amigable, compartir con mis compañeros, todos con su creatividad. Conseguir amigos, apoyar a la gente en lo que necesites. No importa si eres niño o no tan niño, todos aprendemos jugando. Es una de las formas más efectivas para que el conocimiento quede en nosotros. Así lo han vivido los niños de San José en Caldas que nos ponen a prueba con sus divertidos retos. Héroes de todo el país nos cuentan sus historias. ¡Anímate! ¡Tú también puedes ser un superhéroe Onda! Buena Onda sigue recorriendo el país. Hoy los saludamos desde San José en Caldas, donde un grupo de pequeños héroes investigadores han encontrado formas muy divertidas, lúdicas y pedagógicas de repasar, aprender y poner a prueba sus conocimientos. Buenos días, mi nombre es Jimena Jaramillo Murillo, estoy en la institución educativa La Libertad Sede de la Estrella, tengo nueve años y soy un investigador Ondas. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Jaramillo Correa, tengo nueve años, estoy en el grado cuarto, estoy en la institución educativa La Libertad Sede de la Estrella y soy un investigador Ondas. Hola, mi nombre es Andra Viviana López Correa, soy docente de la institución educativa La Libertad Sede de la Estrella del municipio de San José, del área rural y soy una docente Ondas. Así nació este proyecto. Bueno, nuestro proyecto se llama JugaPrent, un resumen de aprendamos jugando. Algunos niños cuando había evaluación no repasaron en la casa, se les olvidaba todo, entonces todos nosotros quisimos saber si por medio de estos juegos que nos fue tan bien, podríamos llegar a evaluar a nuestros compañeros. JugaPrende es una serie de juegos que buscan afianzar los conocimientos de los estudiantes. El objetivo es que los niños practiquen antes de entrar a clase o camino al colegio. El lema es jugar y repasar. Dominó. Dominó es un juego tradicional que se juega así con punticos, pero nosotros los trabajamos con pregunta y respuesta. Otro juego, Concéntrese. Ese también es típico de... así que nosotros jugamos. Ya como lo estamos haciendo con pregunta y respuesta, tenemos que sacar una ficha de la pregunta y una ficha de la respuesta correcta. Y ese juego nos sirve mucho para el aprendizaje también. También está cubo mágico, pesca del saber, pasatiempo matemático, bingo, naipe multiplicativo y ya. Pico de botella y dominó son mis favoritos. ¿Pico de botella? No, no, pero eso ya es... no, 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 no. Piense otra cosa. Con botella tenemos unas fichas. Están volteadas al revés. Entonces giramos la botella y la ficha que salga tiene una pregunta. Nosotros la tenemos que responder. Durante el proceso de investigación e implementación, estos superhéroes han descubierto el poder del juego para aprender. Ya no teníamos necesidad de evaluarlos con una hoja. También nos dimos cuenta que nosotros adquirimos unos fundamentos muy importantes para el aprendizaje. Que son concentración, atención, disciplina y trabajo en equipo. Jugando aprendemos todos. Y también desarrollamos nuestros poderes de investigación. Los superpoderes serían la curiosidad, las habilidades que hemos adquirido, o sea, de escribir todo eso, de aprender más, de agilizarse y todo eso. Volar, pero no es volar así como los superhéroes, sino nuestra imaginación, que puede volar y llegar mucho más alto. Hay algo que me llamó mucho la atención y fue una evaluación de un niño de tercer grado. Que en la evaluación final del proyecto escribió que se dio cuenta que no solo aprendía en un cuaderno, sino que aprendía jugando. Y la profe se convierte en una investigadora, que con los niños propone, juega, se divierte y tiene nuevas habilidades para su trabajo en clase. Más que investigar con ellos, ellos investigan con uno. Lo vuelven a uno, es como esa ratica de laboratorio, haciéndole preguntas, haciéndole cosas. El profe, el profe se vuelve como también un superhéroe. Él participa también, hay veces en los juegos. Se vuelve como si fuera un niño como nosotros y le gustaría investigar como nosotros. Siempre ella ha sido muy amable con nosotros, sino que también como que ya es más alegre. Si nos equivocamos, se ríe y nos corrige, nos dice que tranquilos, que no pasa nada, que todo tiene solución. El sueño de este grupo de investigación es que Juga Aprende llegue a las veredas y colegios de Caldas. Y por qué no, de todo el país. Nosotros lo soñamos con demasiados niños, que no sean de nuestra sede, de todas partes. Nos gustaría mucho compartir esto con demás proyectos, para que se diviertan y aprendan como nosotros. Eso me encantaría ver nuestro proyecto. Pronto tendremos más noticias desde San José, donde nuestro grupo de pequeños héroes seguirá trabajando en más juegos para divertirse y aprender. Sigan conectados a Buena Onda, para recorrer el país a través de los héroes Super Onda y sus proyectos de investigación. ¡Yo soy Buena Onda! En un grupo de investigación hay diferentes roles. Encuentra el tuyo. Algunos son buenos para escribir, otros para hacer cuentas, para hacer las pruebas en el laboratorio o hacer encuestas. Organiza tu equipo y une tus esfuerzos con maestros, asesores y coordinadores. Lleva tu proyecto más allá. ¿Y qué opina un profe Buena Onda? El rol del docente del grupo investigador de Ondas es apoyar a los niños, guiarlos por el camino de la ciencia y la investigación. Orientar, guiar, apoyar, fortalecer, impulsar, potenciar en los niños todos esos talentos que tienen, que desafortunadamente el contexto a veces no les permite. Y no solo los profes hacen parte de este equipo. Profesionales de todos los departamentos, los que podríamos llamar ayudantes de superhéroe, ponen sus habilidades y conocimientos a disposición de todos los grupos de investigación. Ellos son los coordinadores y asesores Ondas. El rol de la coordinadora Ondas es articular y garantizar que durante el año escolar podamos conformar unos grupos de investigación, que haya docentes, que haya estudiantes, que haya recursos, que haya un proceso de recolección de información, que haya un acompañamiento de asesores disciplinares, que haya un respaldo desde lo institucional, desde la Secretaría de Educación, desde la institución educativa, desde la rectoría, y que la pregunta que buscamos solucionar con ese proyecto de investigación resuelva un problema de la comunidad. Ellos aman la ciencia y también son... Yo soy una asesora buena onda. Yo soy una super coordinadora buena onda. Los superhéroes, además de sus habilidades de contar con todo un equipo, también entrenan para agudizar sus sentidos. ¿Cómo lo hacen los héroes Ondas? La mejor forma de prepararse es siguiendo el camino de los héroes. Encuentra tu poder siguiendo la ruta metodológica. Sigue el camino de los héroes investigadores. Recorre con nosotros la ruta metodológica. Bienvenidos a nuestro concurso, la ruta metodológica del programa Ondas. Hoy participan jóvenes investigadores de todo el país que ya han vivido la aventura de esta ruta y que quieren invitarte a que tú lo hagas desde tu región. Estos superhéroes ya han ganado sus propias batallas en sus regiones y ahora quieren seguir aprendiendo, explorando y divirtiéndose. Hoy todos decimos, yo amo la ciencia. Conozcamos a nuestros participantes. Hola, yo soy Daniel y vamos por la ruta metodológica con mi grupo de investigación y somos superhéroes del medio ambiente. Yo soy Aura, tengo nueve años y con nuestro grupo estamos trabajando en un proyecto que da solución al uso inadecuado del agua en los lavamanos del Colegio La Nueva Esperanza. Saludos desde Turbaco. Mi nombre es Diego y queremos ser investigadores. Estamos convencidos que con el programa Ondas seguiremos desarrollando nuestros poderes de investigación. Hola, soy María y con mi grupo H2O realizamos experimentos con el agua. Seguimos paso a paso la ruta metodológica Ondas. No estamos en estado líquido, pero navegamos en el mar de la ciencia. Este es un concurso de preguntas y respuestas. ¿Todos listos para jugar? Tú también puedes hacerlo desde tu casa y colegio. Sigue esta ruta y llévate el premio mayor. Ser todo un superhéroe investigador. Pregunta número uno. ¿Cuál es la primera fase de la ruta metodológica? Planeación de proyectos. Empieza la aventura. Conformar nuestro grupo de investigación. Vamos a invitar a nuestros amigos y compañeros que tengan ganas de encontrar soluciones a un problema de nuestra comunidad. Nosotros, por ejemplo, nos organizamos los cursos cuarto A y cuarto B para poder investigar sobre el proyecto Ondas. Muy bien. ¿Y qué etapas debemos tener en cuenta en esta primera fase? Es importante definir la función de cada integrante del grupo. Cada quien tiene habilidades y fortalezas para aportar. Un grupo de superhéroes se complementa y organiza su trabajo para lograr los objetivos de la investigación. También es momento de hablar del problema. Preguntarnos con nuestro grupo de investigación qué nos inquieta, por qué es un problema y cómo nos afecta. Hay que establecer un camino y buscar soluciones al problema de investigación. Despierta tus poderes. Pregunta, investiga, indaga con maestros. Entre todos podemos hacerlo. En este camino es importante definir cuáles son las herramientas que vamos a necesitar. Todas las respuestas son correctas. Primera fase completa. Veo cómo todos se van vistiendo con su capa listos para esta aventura. Seguimos en la ruta metodológica. Vamos avanzando hacia la etapa dos. Ya tienes tu equipo de trabajo. Se reunieron para proponer, escuchar, conversar y definir. Ahora están listos para continuar. Pregunta número dos. ¿Cuál es la segunda fase de esta ruta metodológica? Manos a la obra. Vamos a diseñar los instrumentos. Cada proyecto es diferente. Por eso necesitamos recolectar la información a través de diferentes métodos. Podemos usar entrevistas, encuestas, entre otros. Elige el mejor para tu proyecto. Toda nuestra información debe organizarse. Algunos la pondrán por categorías, usarán cuadros, harán mapas. Todo lo que permita que comprendamos mejor nuestros hallazgos. Un héroe desorganizado jamás. Necesitamos poder interpretar datos y escribir los resultados. ¿Qué nos dice la información y qué encontramos en ella? ¿Cómo esta información es útil para resolver nuestro problema de investigación? En cada región se puede aplicar esta ruta metodológica para diferentes proyectos y temáticas. ¿Te imaginas todo un país donde sus niños y jóvenes son héroes investigadores? Pregunta número tres. ¿Cuál es la tercera y última etapa? ¡Comunicación de los resultados! Así es. Los proyectos deben darse a conocer, encontrar aliados y socializar la solución con toda la comunidad. Seguro hay muchas personas e instituciones que pueden sumarse a nuestro proyecto. Quienes pueden fortalecerlo y que quieren que compartamos los resultados de forma detallada para hacer que nuestro proyecto crezca. ¡Es momento de buscarlas! Siga esta ruta metodológica y desarrolla tu proyecto de investigación. Todos podemos hacerlo. Ser un superhéroe de ONDES es muy divertido. Y te permitirá gritar a todo pulmón... ¡Yo amo la ciencia! ¡Lao, nos preguntan en nuestras redes sociales si desde cualquier lugar del país los grupos de héroes investigadores pueden unirse a ONDES! ¡Claro que sí, Andrés! Es muy fácil. Este es el 1, 2, 3 y listo. 1. Organiza tu grupo de investigación con amigos de tu colegio y pide ayuda a un profesor. 2. Habla con tu grupo sobre los temas que les interesan o los problemas que observan en la comunidad. Es el momento de elegir la pregunta sobre la que quieren trabajar. 3. Escríbenos al correo ondas arroba colciencias punto gov punto ceo contándonos sobre tu grupo y tu pregunta. Y te responderemos con los pasos a seguir para ser un investigador ONDES. ¡Y listo! Y si quieres más información también puedes encontrarla en nuestras redes sociales. Aprovecha y síguenos. Dale manito arriba. 3. Queremos conocerte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Programa Ondas Colciencias. En Twitter como arroba programa ondas o escríbenos a nuestro correo ondas arroba colciencias punto gov punto ceo. Ahora que sabemos que sí podemos ser investigadores y conocemos cómo hacerlo, es hora de ponernos a prueba con el primer experimento. Vamos a ver flores de muchos colores. ¡Ya llega Onda Lab! Prepárate para poner a prueba tus superpoderes en ciencia e investigación. ¡Ya llega Onda Lab! Tú puedes ser un héroe investigador ondas. Descubre tus superpoderes experimentando y aprendiendo. Comparte tus hallazgos en el colegio con tu familia y amigos. ¿Qué onda científicos? Les habla Petit Lolo. ¿Te has preguntado cómo puedes agregar color a las plantas? ¿Es posible que las flores blancas se llenen de color de un día para otro? Hoy en nuestro Onda Lab exploraremos el fenómeno de la capilaridad, que es simplemente un fenómeno que hace que la superficie de un fluido, al estar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje de acuerdo a si moja o no al elemento en cuestión. Esta es la razón por la que el papel absorbe el agua, de la misma manera que lo hace una planta. ¿Preparado? Sigue nuestro 1, 2, 3 y listo. Que la curiosidad, las ganas de aprender y explorar te acompañen. Primer paso. Prepara los materiales. Para este experimento necesitarás agua, 4 vasos de vidrio transparentes, tijeras, colorante artificial, una regla y 4 flores blancas. Pueden ser claveles, margaritas, orquídeas, hortensias o rosas. Hay muchas para elegir. Lo importante es que sean blancas y tengan tallo largo. Tips para que tu experimento sea todo un éxito. Este Lab puedes hacerlo en tu casa. Usa ropa que puedas manchar, ensuciar y mojar. O puedes utilizar un delantar para evitar accidentes. Busca en compañía de un adulto un espacio que pueda ensuciarse y mojarse. Segundo paso. Con los materiales listos, el espacio adecuado y la ropa protegida, toma los vasos. Llénalos con agua hasta la mitad. Elige el color que utilizarás. Diviértete experimentando con un color distinto para cada vaso. Agrega el colorante y revuelve bien hasta que se disuelva el color en el agua. ¡Déjate llevar! Puede ser muy suave o tan oscuro como lo prefieras. Ahora, toma tu flor y mide con la regla 15 centímetros del tallo. Haz una marca y corta el tallo en diagonal. Siempre es bueno contar con la ayuda de un adulto si no te sientes muy seguro. ¡Tienes todo preparado! Iniciamos el tercer y último paso. Flores blancas que cambian de color. Coloca las flores en el vaso de agua y déjalas ahí todo el día. Mientras esperas, puedes investigar más sobre la capilaridad para fortalecer tus superpoderes. También puedes tomar nota de las cosas que observas y comenzar tu diario de investigador. ¿Qué pasó con las flores? ¿Todavía están blancas? Las flores para alimentarse absorben la energía del sol, el dióxido de carbono del aire, el agua y las sales minerales del suelo. A este proceso se le conoce como fotosíntesis y es posible gracias a la capilaridad y la transpiración. Por eso, al agregar un colorante al agua, también cambia en ellas el color. Observa con atención en qué parte se acentúa el color, en el borde o en el centro de los pétalos. ¿El color es uniforme? Recuerda llevar un registro de observación durante todo el experimento. ¿Y qué sigue? Puedes cambiar los colores, las flores o experimentar con otras cosas como el papel, los cubos de azúcar y las telas. Todos estos materiales poseen la capacidad de absorber el agua. Gracias al programa Ondas de Mis Ciencias, a la Gobernación del Atlántico y a la Universidad Simón Bolívar, su trabajo en equipo ha hecho posible que nuestros niños y jóvenes tengan esta oportunidad. Cuéntanos su experiencia en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaondasrayalpisoatlántico o escríbenos a nuestro correo programaondas2.com Además de ser parte de la comunidad Héroes Ondas, te invitamos a compartir tus hallazgos en nuestras redes sociales usando el hashtag numeral Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. Cuando nuestros superhéroes investigadores se sienten apoyados y empoderados, logran llegar muy lejos. Ellos ya han transitado el camino Ondas y ahora nos cuentan sus historias. Sí, conoceremos a Lida Belandia, que desde el municipio de Huicán de la Sierra en el departamento de Boyacá nos cuenta cómo alzó su capa de superheroína para defender el medio ambiente. Esta es nuestra sección ¿Dónde están ahora? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Quieres conocerlos? Hoy sabremos dónde están ahora. Desde Huicán de la Sierra en el departamento de Boyacá saludamos a nuestra superheroína investigadora Ondas quien ha recorrido un largo camino y va encontrando paso a paso cómo aportar desde sus habilidades y conocimientos al planeta. Yo soy Marcela Belandia, yo amo la investigación y soy una investigadora Ondas. El agua es la fuente de la vida, no sólo para los humanos, también para los animales y plantas. Y aunque parece que nunca se va a acabar, cada día la contaminamos y hacemos mal uso de las fuentes hídricas. En mis dudas e inquietudes de niña, siempre me preguntaba qué tan limpia era el agua que veíamos correr por los grifos de mi pueblo. La misma que usábamos para comer, bañarnos, en fin, después de un tiempo me pude dar cuenta que esa duda no sólo la tenía yo. La compartía con muchos de los compañeritos y amigos del colegio. Decidimos acercarnos al laboratorio de biología. Con el profesor Amor, un superhéroe de esta historia, pudimos empezar a indagar y conocer más sobre el tema. Ser un héroe no siempre es fácil. Desarrollar los poderes requiere dedicación y compromiso. Al inicio fue un poco difícil, pues todas nuestras actividades debían hacerse fuera del horario de clase. El amor por conocer, la habilidad de investigar y la creatividad para dar a conocer nuestra investigación se fueron despertando en cada uno de los superhéroes de esta historia. Y con ellos, salidas de campo, construcción de libretos, obras de títeres, programas de radio y televisión. Actividades que nos permitían conocer y aprender de una forma muy divertida. Y una pregunta llevó a la otra. Ya no sólo era el agua. La fauna y la flora también se volvieron temas para trabajar en el grupo de investigación. Cada día buscábamos ir a más instituciones y eventos para dar a conocer nuestro proyecto. Nuestro objetivo fue siempre ser los superhéroes que los rescataran y que cuidaran su hábitat para cuidar y conservar las riquezas de nuestro pueblo. Todo el proyecto creció y llegó a más personas interesadas, que también querían comprometerse con el cuidado del medio ambiente. Una legión de héroes se estaba formando. Las ideas cada vez tomaban más fuerza. El profesor amor se fue del colegio, pero nosotros seguíamos luchando por nuestras investigaciones. El trabajo y la metodología se aplicaba en otras partes, en otros colegios y con otros superhéroes, creando el Festival Escolar Audiovisual. Un espacio donde niñas, niños y jóvenes creativos y superhéroes como yo dan a conocer sus trabajos de investigación por medio de cortodocumentales, film minutos y series radiales. Todos los poderes formaron a nuestra superheroína, que ahora desde su carrera sigue comprometida con la ciencia, la investigación y su natal, Huicán de la Sierra. Mi participación en este grupo de superhéroes fue muy importante para mi vida y futuro. Descubrí mis gustos, talentos y superpoderes. Y no me he olvidado de aquel grupo que apoyó mi formación investigativa. Sigo siendo una superhéroe enamorada de la investigación. Quiero seguir siendo la superhéroe que trabaja por conservar el medio ambiente. Aquella que aún tiene miles de curiosidades como un niño. Finalmente, Lina Marcela tiene muchos tips que podemos seguir para ser los héroes de nuestra propia historia. Nunca dejen de ser curiosos. Nunca dejen de soñar. Exploren, conozcan y den a conocer todos esos superpoderes que los niños llevan por dentro. Lo que más nos gusta es escuchar las voces de los niños y jóvenes que hacen parte de ONDAS y que le apuestan a la investigación para transformar su comunidad. Estos héroes nos cuentan qué significa ONDAS para ellos. ¿Quieres escucharlos? Claro que sí. Es como una oportunidad de que uno proyecte lo que uno quiere y nos da la oportunidad de expresarnos toda nuestra creatividad. Y entonces es como que importante que cada uno salga a resaltar lo que tiene en mente. Te invitamos a que sigas conectado con Buena Onda, escuchando nuevas historias, haciendo experimentos en casa, conociendo los proyectos de niños y jóvenes de todo el país. Solo nos faltas tú. Preséntate a las convocatorias ONDAS de tu región y conviértete en un héroe investigador. Todos somos Buena Onda. Por hoy termina Buena Onda, pero desde tu casa y colegio puedes seguir despertando tus sentidos y poderes de investigación. El camino está por comenzar. Organiza tu grupo y preséntate a las convocatorias del programa ONDAS en tu región. ¡Tú eres Buena Onda! Buena Onda es una coproducción del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y Colciencias. Este proyecto hace parte de la estrategia de apropiación del programa ONDAS y de la estrategia de difusión Todo es Ciencia de la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias. Gracias. Gracias. Gracias.